Despierta, prepara el café, cepilla los dientes. Ahora, agrega TriRail a tu lista de actividades diarias. Toma el tren para un viaje sin estrés a través del sur de la Florida por aproximadamente 100 dólares al mes. Hay 18 estaciones de tren con estacionamiento gratuito y conexión Wi-Fi gratuita a bordo. Haz que TriRail forme parte de tu rutina diaria. Infórmate más en tri-rail.com ¡Gracias!